Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestros viajes y travesías. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Youtube como Viajes y Travesías Colombia. El día de hoy visitaremos el corregimiento de Isla Grande en el municipio de Magangue, en el departamento de Bolívar. Nuestro punto de partir es Magangue, de donde haremos un recorrido de 20 minutos en moto, ya que el acceso a la isla es mucho más fácil debido a la construcción del puente Roncador, ya que este atraviesa la isla de lado a lado. Días atrás para poder llegar a la isla era un poco complicado, ya que nos tocaba por el río, en canoas o chalupas, que era el único medio de transporte. Se dice que Isla Grande se formó por sedimentos que se acumularon en medio del río Magdalena, esto debido a las grandes inundaciones que se dieron siglos atrás, los cuales fueron formando un gran tumulto de tierra. Al estar formada la sedimentación, el río Magdalena hizo una bifurcación en el cual se dividen en dos brazos, un brazo que corre hacia el oriente, bordeando los municipios de Talaiguanuevo y Sicupo, y otro brazo que corre por el occidente, bordeando los corregimientos de Santa Fe y de Santa Lucía. El río Magdalena se encuentra nuevamente en el corregimiento de Puerto Género, quedando en el medio una gran isla, la cual conocemos como Isla Grande. La economía de Isla Grande se basa el 50% en la agricultura, que es su mayor potencial, a través de cultivos de yuca, plátano, fríjoles, mangos, patillas, melón, guineos, cuatro filo o bobocho, con la diferencia que estos cultivos son durante todo el año por la calidad de su tierra, que es bendita para este ministerio. La pesca es la segunda actividad económica del corregimiento. El 20% de su población se dedica a la pesca, aunque ésta ha tenido una disminución de su actividad debido a la escasez de algunas especies, como bocachico, bagres rayado, doncella, blanquillo y mojarra, y ha disminuido en los últimos años. El 20% de la población se dedica a la ganadería, de la cual se basa en la cría de ganado vacuno, y una mínima parte se le atribuye al ganado porcino y ovino. El 10% restante se dedica a la agricultura, se basa en la cría de gallina de engorde y ponedoras, que también hacen parte del sustento económico de la comunidad. Isla Grande es enteramente católico, su primer santo patrono fue San Isidro de Labrador, y se celebraba el 15 de mayo. Luego de la llegada de algunos nuevos pobladores, cambiaron su santo patrón, y en la actualidad la fiesta patronal es en honor a Santísimo Cristo, y se celebra el 14 de septiembre. Según el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2020, Isla Grande cuenta con una población aproximada de 1.186 habitantes, y también cuenta con una calle principal sobre el dique que recorre la isla de sur a norte. La mayoría de las viviendas de Isla Grande se construyen a la manera tradicional, otras son en ladrillos fabricados con material de baquín en hornos rudimentarios, alimentados con material vegetal, hojas de palma y leña. Isla Grande cuenta con servicios de acueducto, el cual suministra el agua de un pozo profundo, que por ser de naturaleza subterránea y de buena calidad, organoléptica y físico-químico, no amerita someterse a procesos de floculación, coagulación y sedimentación. Bueno mis amigos, hasta aquí llegamos en nuestro recorrido por Isla Grande, y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Viajes y Travesías Colombia, y recuerda, viajar es añadir vida a la vida. Chao, chao.